También Somos Colombia invita al 15 de julio a festejar el Festival Colombiano del 2012. Tenemos la participación de Andy Caicedo, es cantante de Guayacán, con la participación de Iván y Valle Cumbia, Fito Vázquez, Tambor de Colombia, Orquesta La 24, Orquesta Son de Caña, ya saben, a festejar el Festival del 2012 en la Plaza de la Herencia Mexicana. Para más información, llame al 707-318-9014, 707-318-9014, o vean al www.tambiensomoscolombia.ly. ¡Nos esperamos!